Hola, bienvenidos a un video más. Yo soy Diana Lisa y en esta ocasión vamos a hablar de un perfume que es muy, muy especial para mí. Y en esta ocasión vamos a hablar de Acqua Di Gioia de Giorgio Armani. Este perfume de verdad es fabuloso y para mí tiene mucho significado y mucha historia. Cuando yo era una pequeña interna en 2017, en el IMSS, yo ganaba aproximadamente $1,200 pesos a la quincena. Entonces empecé a ahorrar mi dinerito y me compré este perfume y yo me lo ponía todos los días y yo me sentía una diosa. La verdad, era un lujo que yo me quería dar a mí misma y lo hice y pues bueno, fue una fragancia que me acompañó durante todo ese año. Se termina el internado, entro al servicio social, me pagan todavía menos, pero aún así me compré mi segunda botella de Acqua Di Gioia y les digo, me vuelve a acompañar todo este año. Siempre la gente me pregunta, oye, qué rico hueles, qué perfume traes, y yo siempre les decía, pero la verdad es que nunca supe si alguien se lo compró por recomendación mía. Tiempo después conozco a mi esposo, bueno ya lo conocía, pero empezamos a andar y él me regaló esta botella que tengo en mis manos en este momento. Entonces para mí es todavía más especial este perfume. Este perfume actualmente ronda los $3,300 pesos, antes estaba más barato, yo hablo actualmente ya con la inflación y todo lo que ha pasado en el mundo, pero es un perfume de verdad exquisito de oler. Quiero platicarles un poco más de este perfume. Este perfume fue creado en 2010 por la marca Giorgio Armani. No hay que confundirlo con Acqua Di Gioia, que es un poco más fresco, un poco más cítrico, un poquito más parecido al Light Blue de Dolce & Gabbana. Este es otra historia, definitivamente. Vamos a hablar un poco de las notas de acuerdo a lo que nos dice aquí Fragantica, que saben que yo me baso en Fragantica para todo lo que tiene que ver perfumes. Así que vamos a hablar un poco de las notas que conforman a este perfume. De notas de salida tenemos Limón de Amalfi y Menta. De corazón tenemos notas de Jazmín de Agua. Y de base, Cedro de Virginia, Azúcar Moreno y La Danua Francés. Ok, vamos a empezar aplicándonos del lado derecho un esprayazo de este delicioso perfume. La tapa se me hace súper bonita, el color todo, ahí está divino. Ok, ahí les va. De salida, siento que huele un poco a melón, más que a limón. Luego va pasando el tiempo y sientes la menta, el limón, juntos. Y conforme se va secando, vas sintiendo como que predomina el jazmín. Se vuelve un poco más dulce, supongo que por el azúcar moreno. Pero es realmente un perfume que huele a limpio, que huele dulce, pero no empalagoso. Es femenino, pero no te hostiga la nariz. Es realmente muy, muy rico, muy llevadero. Y creo que es de esos perfumes que a todo el mundo le gustan. En mi piel realmente tiene muy buena fijación, me dura todo el día. Y en la ropa dura varios días, incluso ya cuando la lavas a veces se queda el olor. Sí, ya empiezo a sentir mucho más fuerte el jazmín. Y vamos a probar este Essence, que es de 30 mililitros. En la concentración normal de 33%, me parece. Entonces, vamos a probarla del otro lado. Ay, me lo eché más en la palma que en la muñeca. Huele mucho a alcohol de salida. Luego empieza a cambiar y empiezas a sentir el limón, la menta un poquito más. Muy cítrico. Recordándome un poquito a CK1 de Calvin Klein. Ok, ahora sí, ya empieza a oler a Acqua di Gioia, definitivamente. Les digo, como que va cambiando. Hay que esperar a que se seque y todo desarrollo. Y bueno, no siento tanto el jazmín. Aquí siento el jazmín, 100%. Ok. Vamos a darle tiempo a los dos a que se establezcan en nuestra piel. Mientras vamos a leer algunas reseñas de Fragantica respecto a este perfume. Bueno, Wavy nos dice, Para mí un básico que nunca me falta, que puedo utilizar a diario y en cualquier ocasión. Especialmente en época de calor, que siento que se desarrollan mejor todos los aromas. Es verdad que pega más para el verano, por ser fresca y recordar en cierto modo un mojito. Pero también me gusta utilizarla en invierno, de vez en cuando, sobre todo al salir de la ducha en esta época. En mi piel no tiene una duración muy larga, unas 3 horas aproximadamente. Ahí sí yo difiero porque a mí sí me dura todo el día, básicamente. Ok. Luego tenemos a Farmer que nos dice, No hay nada que decir. Es limitándonos únicamente a lo aromático, la mejor fragancia femenina de la historia. La salida, por alguna razón que desconozco, huele a un melón dulce. Completamente de acuerdo. Que después se va apagando en su euforia y da paso a un limón con jazmín. Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. En el secado se aprecia más que nada ese acorde, que es el del jazmín, con un poco de azúcar. 100%. Farmer y yo tenemos el mismo pH de la piel porque yo noto exactamente lo mismo. Luego tenemos otro que dice, Tristitud. En la botella permitía más de lo que ofreció en mi piel. La verdad es que la botella está muy bonita. La menta, el limón, la peonia. Aquí no dice que tenga peonia, dice que tiene jazmín. Pero bueno, todo pasó por mi piel tan, pero tan rápido que 10 minutos después ya no olía nada. Le pregunté a mi barbado y tampoco lo sintió, supongo que a su pareja. Y eso que tenía la versión antigua, la de tapa azul, esa estaba más potente. Esa sí la tuve yo y qué chulada. La verdad es que eso de la reformulación de los perfumes no siempre es algo bueno. De hecho casi nunca es algo bueno. Se va perdiendo a veces calidad y potencia. Y eso que tenía la versión antigua, ah bueno, y la crema. Un aroma muy rico, sí. Huele a mojito, sí. Pero para mí, lamentablemente, me tocó un mojito aguado y me lo bebí sin éxito alguno en tres semanas. Mi amiga se acabó esto en tres semanas, querida. No. Así pues, regresaré sin dudarlo a mi limonada cargadita de Dolce & Gabbana, que yo creo que se refiere a Light Blue. Que a mí Light Blue se me hace muy rico, también es muy cítrico, muy limpio, pero siento que carece de chispa. Simplemente es fresco y limpio para mí, a secas. Y este como que con la notita de jazmín como que le da algo, algo especial. Pero bueno, vamos a olerlos ahora sí, ya cuando se secaran bien, todavía traigo así como que la estela del perfume. Ok, ahora que ya se secó, sí siento que huele a mojito. Definitivamente huele a mojito con un toque de jazmín. Y este. Le siento más el limón y la menta a este. Huelen muy, muy, muy parecidos. Lo único que tengo que decir es que le falta un poco de jazmín al descens, definitivamente. Pero creo que si te compras uno que tenga la concentración un poquito más alta, creo que te puede dar el mismo punch que trae este. Sin contar las notitas a que les digo que les falta. Yo creo que este tipo de marcas como Sense, como Freiche, como Dosier, que la verdad, Dosier a mí se me hace muy caro. Este, son una gran opción para las personas que quieren oler increíble, probar nuevas fragancias, que a lo mejor no están a su alcance porque no quieren gastar en ese dinero. O a lo mejor donde ellos viven no llegan a este tipo de fragancias, lo cual es mi caso. En ambos casos, no quiero gastar ese dinero en esas cosas. Pero también es cierto que aquí en el rancho no van a llegar esas fragancias. Hay muchas fragancias, nicho, que tú puedes encontrar gracias a Sense o que puedes probar gracias a Sense. Y si bien no son exactamente iguales, son muy, muy, muy parecidas. La verdad es que yo sí creo que esta versión de Sense se parece muchísimo a esta que es la original de Giorgio Armani. La verdad es que yo la he usado con mucho, mucho amor. Miren, vean, aquí la llevo. Y la puedes llevar en tu bolsa, te la puedes llevar de viaje sin ningún problema, sin miedo a que se te pierda, que se te rompa. Dices, no pasa nada, me compro otro, no te vas a quedar en bancarrota porque se te pierda, se te rompa uno de estos. Pero cuando se te rompe o se te pierda uno de estos, como que sí te duele en el alma. Entonces, creo que es una gran opción. Yo lo he usado para descubrir qué tipo de aromas me gustan. Y he aprendido muchísimo de mí misma y de mis gustos gracias a este tipo de marcas. La verdad es que yo estoy enamorada de Sense. Me encanta Sense. Y voy a seguir comprando fragancias de Sense. Sense, patrocíname, no seas gacho, patrocíname. Pero bueno, la verdad es que es una fragancia que yo les recomiendo mucho. Que la huelan la próxima vez que vayan a un centro comercial. Échenselo a Ditch y vívanlo. Pruébenlo, pónganlo a prueba, pregúntenle a la gente cercana a ustedes qué opinan, qué piensan. Pero sobre todo ustedes, cómo se sienten llevando la fragancia. Y si no tienen acceso donde viven a esa fragancia, pues bueno, ya saben que el dupe no falla y no se raja. Y yo la verdad estoy encantada de que existan este tipo de cosas. Porque de repente uno dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de gastarme $3,300 pesos en un perfume. Y pues bueno, recurrimos a este tipo de opciones. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Si que hay algún perfume que tú quieras que pruebe, ponlo en la cajita de descripción acá abajo. Y yo con todo gusto, lo busco. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.